Tan absurdo como pensar que la libertad es un privilegio, es ver que la cultura dejó de ser accesible para todos y todas. Y esta verdad es la que nos sigue impulsando a buscar nuevas maneras de estar ahí. Para nunca más perdernos un evento. Para aprender lo que queramos. Para conocer nuevos mundos. Para desarrollar nuevas habilidades. Para ser parte de una nueva comunidad. Como nosotros, somos Entrada Libre. Y hoy nos rediseñamos gracias a un nuevo equipo, que sigue trabajando por el mismo propósito. Darnos la posibilidad de vivir infinitas experiencias. Una entrada accesible hacia la cultura y el arte. ¡Ey! Aquí está la puerta para ingresar. Porque acá siempre tendremos una entrada libre para ti. ¿Vamos?